Presta atención, podes aprender a como ganar un salario básico si es que entendes esta fórmula. Se habla de dinero real, así que sean responsables. Quedate a ver este video hasta el final porque te voy a explicar como podes ganar hasta 80.000 pesos mensuales y tener prácticamente un sueldo fijo desde tu casa con una inversión muy sencilla y poco riesgosa. El otro día les hice un video en mi canal, que se los dejo por acá, como invertir en mercado pago, que te daba una rentabilidad de un 76%. Mucha gente me comentó que había otras opciones que dejaban mucho más dinero y efectivamente, sí, las hay. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer con su dinero, pero bueno, es bueno conocerlas y estar informado. Por eso, hoy en este video les voy a enseñar cómo pueden hacer y cómo hago yo para generar ingresos extra invirtiendo tal vez sin tener algo muy riesgoso. Lo principal para invertir es tener el capital o el dinero disponible para poder arriesgarte o no a tratar de ganar dinero. Sí, hay inversiones que son muy riesgosas, pero de esas no vamos a hablar, al menos que ustedes quieran aprender un poco más y me lo dejen en los comentarios. Hoy les voy a hablar de una inversión que pueden hacer, es totalmente legal para aquella gente que diga anda a trabajar. Bueno, esto es una forma de trabajar, pero trabajar desde acá. Si te querés armar tu PC, estás haciendo tu estudio o tu lugar para crear contenido, tal vez esto te puede servir para ganar unos pesos extras. Si no haces nada referido a esto, bueno, quédate porque vas a aprender algo de economía, te va a servir para ganar también un dinero que es extra. La noticia es de ámbito financiero y ahora se las voy a pasar a compartir. Tal vez muchos de ustedes conozcan lo que ya es un plazo fijo o sepan más o menos invertir en acciones, bonos, letras, etcétera, etcétera. Pero esto es algo muy sencillo, muy básico. Todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería hacer y que entienda cómo es que funciona. Por eso, ahora te voy a pasar a mostrar la noticia para que veas que esto es totalmente real, por si es que no lo conocías. También te voy a dejar en el link fijado esta noticia para que la cliques y la vayas a ver. La pregunta es cuánto tiene que poner uno para generar un ingreso de un salario básico en Argentina en el año 2023. Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Y les voy a poner unos ejemplos de cuánto pueden llegar a ganar y de cuántos son los intereses tienen ustedes para hacer uso de esta herramienta económica. Vamos a la noticia. Muy bien, en la página de ámbito financiero, como están pudiendo leer acá, lo que se plantea es acerca de los plazos fijos. Que es un dinero que ustedes ponen en el banco, como ya les expliqué en otros videos de contenido. ¿Cuánto hay que invertir para ganar un salario mínimo? La suba de las tasas de interés que dispuso el Banco Central de la República Argentina a 97% impacta en los nuevos depósitos a plazos fijos en pesos. Esto es, lógicamente, en pesos, no en dólares. ¿Cuánto rinde si se invierte a 30 días? Que es el tiempo promedio que te da para iniciar con esto. La suba de tasas de intereses hace que pase de 91 a 97% impacta en los nuevos depósitos a plazos fijos en pesos a medida que adoptó el gobierno para evitar la suba de precios a los ahorristas y a la gente que quiera decidir hacer este tipo de inversiones. Ya saben que en Argentina los precios en la tecnología se vuelan, en las propiedades, en todo lo que vayan a utilizar, supermercado, gasolina, nafta, bueno, como quieran decirle, es exactamente así. ¿Cuánto rinde un plazo fijo con tasa de 97%? Eso es lo que vamos a ver, a diferencia de Mercado Pago, que tenía otros valores. En el caso de los depósitos de hasta 30 millones, es un montón, será del 97%. TNA, que es la tasa nominal anual, antes era del 91% y ahora pasa a ser del 97%. Lo que representa un rendimiento mensual del 8,08%. O sea, si vos pones un plazo fijo hoy en día, de lo que vos pongas, vas a tener mensualmente de crédito positivo para vos, en el 100.000, vas a tener mensualmente lo que te estoy diciendo, 8,08% mensual. Muy bien, explicado eso, lo que nos comparte la noticia es que la tasa de plazo fijo de 97%, ¿Cuánto gano si pongo 100.000 pesos en 30 días? Antes de que me lo pregunten, ahora lo van a poder ver. Esto quiere decir que si una persona hace un plazo fijo por 30 días de 100.000 pesos, al finalizar el plazo fijo, recibirá 108,083. Los 100.000 pesos que había depositado en su primer momento, más un interés de 8.083 pesos. Esos pesos que ustedes ganan, es por el rendimiento que te dio poner la plata en el banco en ese momento. Sí, yo sé que hay gente que va a decir, pero si viene un corralito. Bueno, si viene un corralito, agárrense porque estamos todos jodidos, espero que no. Esto es una herramienta que tienen ustedes para que si tienen esa plata en su casa, no la tengan en un cajón. Ganarían, teniendo esa plata invertida en el banco en un plazo fijo, 8.083 pesos mensuales. ¿Y qué pasa si el dinero es mucho más que 100.000? Bueno, es exactamente lo mismo. Tenés que hacer el porcentaje y vas a darte cuenta cuánto ganarías. Veamos un poquito más de la noticia. ¿Cuánto gano si invierto un millón de pesos a 30 días? Bueno, esto obviamente se incrementa. En el mismo sentido, si invirtiese un millón en el plazo fijo con la tasa de 97, la ganancia en 30 días es de 79.726,03 pesos. Ojo que ya son casi 80.000 pesos. Es un montón. Bueno, después también tenemos la noticia que para los depósitos de más de 30 millones realizados por la empresa o personas jurídicas, la tasa mínima garantizada será del 90%, lo que representa una tasa efectiva anual del 138%. Y después tienen otro tipo de plazo fijo que son los UVA, que de esos en tal caso, si quieren hablamos en otro video. Pero esta es una forma totalmente legal que si no la conocías, estaría bueno que empieces a ver este tipo de herramientas financieras para poder generar un dinero extra. Si estás armando tu setup o te querés armar tu estudio o, no sé, querés hacer algo dedicado a la música, a cualquier emprendimiento que tengas, esto podés vender ropa y aprovechar este beneficio de aprender a invertir. Ojalá te sirva este contenido, compartilo. Si sabes de alguien que le interesa hacer crecer su capital, su billete, su billuya, bueno, compartile este video que creo que lo expliqué bastante bien. Ayudémonos entre todos compartiendo este video y la información. Mi nombre es Facundo Moroz. Si este contenido te pareció de calidad y te interesa aprender otras formas de ganar dinero, suscríbete a mi canal, dejame un comentario, un like. Y por acá te voy a poner una lista para que puedas seguir viendo otras cosas en las que yo también invierto y que tal vez serían buenas para vos. Nos vemos en un próximo video. Chau.